Ahora presentamos... ¡Yo no soy de cero! Sí, 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 le entiendo, señora, le entiendo, le entiendo. Sí, pero tengo varias habitaciones disponibles por el mismo precio. Usted lo que tiene que hacer es reservar con anticipación para que esas cosas no sucedan y nosotros no quedarle mal. Pero yo voy a llamarle al Botones para que él pueda solventarle. No, no, no se preocupe que estamos para servirle en nuestro hotel, El Rato Feliz. Nos interesa que usted sea muy feliz. Adiós. A la clientela. Bueno, una vez más en este prestigioso hotel, El Rato Feliz. Mi Botones, Botones. Papá, movete, papito lindo, mirave, mirave. ¿Qué pasó? Y quedamos con lo de la propina, que íbamos a ir raja y raja. Sí, pero ¿te acordás de la solicitud que te hice la semana pasada? Ajá, sí. Es que estos uniformes, a ver de qué gigante eran. No, hombre, papito lindo, es que usted lo que necesita es engordar, coma más. Tortilla, tortilla, arroz. No es buena, plata de frijoles y va a ganar fuerza. Mira, es que estos bolados son bien pesados. No, hombre, es que aquí me venís a mí con cosas así no me gustan. Mirave, enrollate las mangas, papá, falta de creatividad, hombre. Mirave, la vez pasada que vinieron los gringos, yo te dije, no importa que no sepas inglés, te dije, vos decíle yes a todo. Pero ahí te agarró de exquisito. Sí, le decí a yes a todo y terminamos mal. Bueno, ¿te acordás? No, no me recordes porque es bolado. Yo sé, yo sé. Y ya te recuperaste, ¿verdad? Sí, ya puedo caminar. Ah, excelente, chamaco. Me llega, me llega, me llega. Bueno, entonces en nuestro hotel, el... Rato Feliz. El Rato Feliz. Me agrada este chamaco. No, mira, si es que te iba a decir que te cortaras el pelo, porque la vez pasada vinieron unos europeos y nos dijeron que cómo era posible que tuviéramos... No me dijeron así, ¿verdad? ¿Cómo era posible? Me dijeron que tuvieras así. Yo les dije, es parte de la artesanía salvadoreña. Es que yo soy bien autóctono. Autóctono, me encanta, me encanta, me encanta. Esa es la actitud. Así que... Ay, 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 ay. La jefa, la jefa. ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa? Aquí jefa, haciendo producir la empresa como todos los días. Estoy viendo que no han ordenado como yo les dije. ¿Qué pasa? Segunda vez que se los tengo que repetir. Le explico, le explico. Este es el kit, este es el kit que nosotros le damos a cada cliente que viene. Si usted se fija, aquí está el jabón. Tamaño, pequeño, chiquito. Bueno, bueno, bueno. Mira, 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 te voy a decir una cosa. Ese que no es el que es juguete. No, 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 señor. Vaya, 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 vaya. ¿Habla usted o hablo yo? Usted habla, pero déjeme explicarle. No, no, no. Jabón chiquito, dos dulces, los hidratantes y los champús que hacen burbuja en el jacuzzi y la respectiva toalla higiénica, por supuesto. Y otra vez lo volvés a poner así. Te estoy diciendo que no va así el champú. Ah, y el agua. Va parado, va parado. ¿Cuántas veces les tengo que decir? Los extranjeros vienen al rato feliz y se molestan porque está abajo. No, pero es que el volado, es que el volado después se para, hombre. No, 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 yo estoy cansada. Siempre es lo mismo. ¿Y qué pasó con el uniforme de él? No, y le estoy diciendo yo. ¡Qué padre! ¿Qué padre? Ah, ¿quién es ese hotel? Ese hotel chafa, Chabela. ¿Dónde está el dueño? Tengo rabia. Ven para acá, ven para acá, chico. ¿Tú eres dueño? Tranquilo, tranquilo. No, 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 yo soy el gerente aquí de administración. ¿Gerente de administración? Sí, señor, bienvenido al hotel. ¿Cómo es que se llama ese hotel? El rato feliz. Ah, yo lo busqué. Mira, mira, tengo rabia. ¿Y anda nuestra publicidad? Mira, este es el productor que ustedes me dieron. Esto es una basura. ¿Cómo te llamas tú, chico? Mira, este hotel chafa, no sirve. Lo voy a mandar, lo voy a echar a la policía. Mira, 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 mira. Me llamo Teodoro, pero me puede decir Ticho. ¿Cómo te llamas? Teodoro, pero me puede decir Ticho. Mírame la cara, mírame la cara. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves en la cara? Señor, suélteme que tengo hijos pequeños. Usted está enfermo. Tengo un rash. Me pica la cara. Mira, mi esposa, mi hija, y mi hierna, y mi suegro. Venimos de este hotel chafa. ¿Cómo es que se llama el hotel? El rato feliz. El rato feliz. Y mira cuál rato, mírame la cara. Cuál rato feliz, tengo rabia. Me pica la gente. Tengo que atiéndolo, por favor. Tranquilo, por favor. ¿Usted no te va a chiquitín de aquí? ¿Dónde está el dueño? Tranquilo, respire profundo, que usted va a hablar conmigo en estos momentos. Estoy cansada. Toda la vida peleo con usted y ahorita voy a tolerar. Mira, mi ratón, ¿cómo se llama? Mira, a él lo va a respetar. Tranquilo, mi amor, tranquilo. Mi amor, no pasa nada. Cuál respeto, chico, mírame la cara. Miren, yo sé que usted está mal, pero primero tuvo que haber pensado a dónde llevó usted a su mujer, porque su mujer bien cómoda y usted bien afectada. ¿Qué, qué, 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 qué? No, no, no. ¿Qué le vamos a enseñar? Gente, 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 Facebook, Twitter, el mejor hotel de El Salvador. ¡No sirve! ¡Mírame la cara! Yo sé que usted quiere que le devolvamos el dinero, pero no le podemos devolver el dinero. Por favor, así que tranquilo. Si usted quiere hablar con el mero mero, tiene que ser con mi jefe. Y le recomiendo este jabón para esto, que chico. ¡Ay, no me toques con ese jabón, chico! Mira cómo me va la cara. Yo no sé, todo aquí en bajero. Voy a echarle a la policía. ¿Dónde está el dueño? Usted quiere que lo lleven. Lo llamo, lo llamo. Lo llamo. Llámele primero a su esposa y le dice cuánto costó la habitación, porque bien cómodo en el jacuzzi. Por si usted ha pagado, mire, chico, ha pagado 20 mil dólares por habitación y eran cuatro. Háganla cuenta y mírame la cara. ¿Cómo te llamas tú? Ven, para acá. ¿Cómo te llamas tú? Primero, no me agarre así porque mi jefe va a venir en estos momentos porque usted me está lastimando. ¿Cómo te llamas tú, chica? ¡Dime! ¡Me está lastimada! ¿Cómo te llamas tú? ¡Te doy rabia! Me llamo Mónica a su servicio y llámele a su mujer y dígale que cómo disfruto el jacuzzi bañándose bien rico. Esa agua chica. Ahorita, ¿sabes qué? ¡Llámele! 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 ¡Llámele a mi esposa ahorita! ¡Llámele! Mírame la cara con venidos. ¡Aló! ¡Hola amor, ¿cómo estás? ¡No! ¡Que aquí estoy en el hotel, ese hotel chavo! ¡Mira! ¡Mira! Me pica el salpullido, me pica toda la cara. Mira, me pica el despejado. Y la niña también. Señor. Ya va, ya va. Ahorita me mando el cuello. Señor. Ya va, chico, ya va. Ahorita le voy a caer y le voy a rogar la lengua. Señor. Ya, ahorita, aquí está el dueño, me lo voy a hablar. A ver, le voy a caer los dientes al dios. ¿A quién es aquí el que manda? Efa. Miren, miren, miren. Alejandro Mernal. Oye, chicos, tú eres mío de este prestigioso y maravilloso hotel. Es una preciosura, el rato feliz. Me encanta. Mira, me encanta el nombre, me encanta las redes sociales, cómo la manejan. Me encanta el personal elegante. Esa chica guapísima de salir. Es gracias a todos ellos. Mira, el encanto que tiene él. Mira, su pelo. Me gusta, me gusta. El que no tiene pelo. Y mira, preciosa. ¿Qué te pasó? Mira, mírame la cara, Alejandro. No, hombre. Pero yo nunca había visto ese caso en mi vida. Estoy preocupado. Mira, es un personal maravilloso. Es tu tele, espectador de ciclo. Es tu tele maravilloso, lindo. Mira, la habitación. El jabón cambia. Él nos estaba diciendo eso. El jabón suave de la cara. Mira, qué lindo. Me deja el cuti suavecito. No, sí. Usamos el mejor jabón chiquito. El que no tiene olor. Pero mira, Alejandro, estoy un poco molesto. Mira, te lo voy a decir. Jefe, jefe. Estoy un poco molesto. Sí. Jefe. No, uno. Mi jefe. Dime, amor. ¡Ay, busquete un marido! Ya le va a gritando. Jefe, mire, me está gritando. Por favor. Me quería matar, jefe. Y yo sé que usted nos ha enseñado a cuidar el negocio, el changarro. Con amor trabajamos aquí. Por supuesto. Es una mentirosa chica. Este es un lugar muy, muy prestigioso. Pero mira. Tú dime algo. Estoy alterado. ¿En qué te puedo complacer? Tú eres médico. Eres patólogo. No, tú eres patólogo. Es profesión. Claro. Es cantante, productora, reglista. El dueño del hotel. Oye, a ti tiene billete. Te ha ido bien en la vida. Me encanta tu barbita. Mira, la gelatina. Es guapísimo. No sé para terminar. Pero mira, tranquilo. De macho. Cuidado. De macho a macho. De hombre a mi birbiri. Lo que pasa es que tú estás celosa porque Alejandro es amigo mío. Por el día que me quieras, nos vamos al rato y la pasamos feliz en este lindo hotel. Invítame a cantar, agarrar un video contigo. Mira, yo soy cantante, soy barito. Pero mira, estoy un poco molesto. No, no. Estoy un poco molesto. Mira. No tienes por qué estar molesto. Pero en este lugar estamos para servirte. Como te vuelvo y te vuelvo y te pregunto, ¿en qué te puedo complacer? Ay, Alejandrito, con tu presencia. Tú me complaces, Alejandro. Solo con verte. Tranquilo, de macho a macho. De hombre a hombre. Tranquilo. Mira, Alejandro, tú tienes una tarjeta por ahí que me des. Sí, claro que sí. Porque te voy a llamar. Vamos a hacer un video y voy a esperar a toda mi familia en este precioso y maravilloso hotel. Gracias, Alejandro. Estos, estos, bueno, ellos son... ¿Cómo que esto? Cállate, chica. ¿Cómo que tu marido? Yo te veo raro. Deja, Alejandro. De gran equipo. Echese jabón en las manos. Mírate esas mangas, mírate esas mangas. ¿Quién a dónde? Precioso, el traje. Mira, Alejandro Bernal, médico patólogo, teléfono, Instagram, Facebook, tres correos electrónicos. Qué largo los correos electrónicos, Alejandro. Y como cinco los teléfonos. Twitter, aquí está todo. Y mira el pinde. Cuidado, te estoy viendo con los cuatro ojos que tengo en los otros. Ay, cuidado. Este hombre está bien. Mira cómo me daste la cara. Pero mira, chico, yo te voy a llamar, ¿ok? Yo te voy a llamar. Sí, claro. Llámame. Jefe. Ven para acá. Lleva a la oficina, por favor. ¿Cómo que llevo a la oficina? ¿Cómo que llevo a la oficina? Macho, macho. De hombre a hombre. De gallo a gallo. Yo te voy a llamar, Alejandro. Llámame, lo dice. ¿Te voy a llamar, Alejandro? Llámame. Ay, Alejandro. Ok, chico. Bueno, mira, ven para acá, chica. ¿Te das cuenta? Alejandro es amigo mío. Él es amigo mío. Vamos a grabar un video. Él es médico patólogo. Él es del hotel. Cantante, reglista, productor. Y es mi amigo. Entonces, está celosa, chica. Es lo que pasa. Mira, es lo que pasa. Mira, te voy a decir una cosa. Yo lo puedo disfrutar todos los días a mi jefe porque lo tengo conmigo. Ay, machito. Ay, machito. Esta se le mete a Alejandro. Yo sé. Pero mira, chica, te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir la verdad. Lo voy a revelar. ¿Y qué? ¿Qué me importa en mi vida? Yo no soy de acero. Me encanta, Alejandro. Qué gusto. Yo sabía. Yo sabía. Mira, su cabello, su barba. Él es patólogo. Él es todo. Alejandro, te amo. Soy yo, jefe. Ay, yo soy de la guerra. Ay, yo soy de acero. Te amo de cariño, de macho, macho. Ay, yo, ay. Bueno, su bien. Un cariño varonil. Aquí está el gran cantante, productor, médico, patólogo y dueño de este hotel, Alejandro. ¡Bravo! ¡Bravo! Mi sueño era ser el dueño del hotel. Mira, dice Mónica que yo no me visto en el espejo porque ya que sos doctor, morado en los puntos. ¿Qué color me ves? Rojo, morado, verdes. Una gran combinación. Yo creo que te besó un payaso, Figuiente. Bueno. Yo creo que te he dejado lleno de brillantina. Figuiente y toda la cosa. Alejandro, bienvenido al programa. Gracias. A este estudiante, te presento oficialmente a la WAPA. Cero cirugías, cero votos, natural, sin extensiones y hasta tiene dinero. Mónica, veníte. ¡Aplausos! ¡Bien! 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 Un gusto. Aquella presentación tiene dinero. Yo te quiero presentar a mi compañero, el más joven de todo el grupo espectacular, con esa cabellera natural. ¡Jorge! ¡Neto! Es que es la cabellera natural, pero la de la cara, a ver. Mira, pero no tiene... Uy, tiene 16 años. ¿Para qué es? Sí, no, no. Están años. Está mal la crianza. Y allá tenemos al gran coordinador asistente en producción, Coqui. ¡Coqui! ¡Qué malo, Coqui! Yo creí que se la rolaba. Pero nosotros queremos saber cuáles son sus redes sociales. Ah, bueno, estoy en Facebook como Alejandro Bernal, de, pues, mi página, ¿verdad? Y estoy en Instagram como Alejandro Bernal SV. O sea, se ve pequeña, ¿verdad? Como la gente es SV. Y, ¿cómo es que se llama? Pues, también Twitter, Alejandro Bernal. Exacto. Bueno, vamos a dedicar más adelante con Alejandro Bernal, porque no me voy a presentar en exclusiva un video espectacular, pero ya no vamos a quitar tiempo, Alejandro, porque te quiero a Camerino, a retocarse, como un artista profesional. ¡Claro! Y, eh, vamos a comenzar este programa diciendo gracias a Dios, que nos permite tener salud, que nos permite tener compañeros de trabajo, reunidos de familia, y usted que está almorzando, buen provecho. Esto se llama A Galer Reír y Mónica, manda la primera pausa. ¡Vamos a la primera pausa y regresamos con más! ¡Yo lo soy, cariño! ¡Bien! ¡Ja, ja! ¡A Galer! ¡A Galer Reír!